Moña pa' mi bongo, porque yo a escuchar no quiero el lamento de tus cueros cuando suena el guaguanco y cuando suena la rumba yo apelo a mi cubanía, el coro en la sinfonía pa' entonar esta canción Rumbero siente la moña, la clave y el idiano si afinaste bien los cueros ven y toca el guaguanco el guaguanco Oye, bongo, bongo a mi no me llores más que yo Ponte bajo bongo Dale duro a esos cueros Moña pa' mi bongo, bongo, bongo Si quiere llorar que llore que la moña va a empezar Suenalo Agua Agua Me voy con mi montuno Música 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 Música